Hola, ¿cómo estás? Soy Yohei de Umechanes. Ahora... Se cayó. Ahora vamos a hablar sobre la familia. Normalmente en Japón, imagina como en Japón es una familia siempre separada. No veas juntos siempre, ¿no? Pero aquí como un invento de deporte para linda. Mira, aquí está mi papá. Mi mamá. Mi hermana. Esposo de mi hermana. Sobrino. Todo está. Menos que mi esposa. ¿Eh? No está mi esposa, pero... Sí, aquí está todo. Sí. Normalmente como trabajamos mucho. Normalmente trabajamos mucho, montón, montón, montón. No podemos ver mucho tiempo cuando regreso a casa. Por ejemplo, mi esposa está dormiendo. Ya fue trabajo. Y no puede ver mucho tiempo. Pero aquí como un deporte o un event. Como juntos, unión única tenemos tiempo. Con familia. Una vez al año. No, yo dije mucho. Pero ya. Más o menos eso. Sí, muchas gracias por ver nuestro canal siempre. Y no olviden de suscribirse en nuestro canal. Adiós, amigos. ¿Eh? Una cosa. ¿Eh? Ella dijo, Ay, no hagas, porque qué gusto. ¿Por qué qué gusto, verdad? Tira, tira. ¿Eh? Shh. 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 Ah, mi hermana. Mi hermana se llama pendeja. Ah! Soy? Soy? Pendeja. No pendeja. No, 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 no.